Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige Querubín, cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Recibimos a Tatiana Villaverde del Departamento de Responsabilidad Social y siempre muy vinculada a todo lo que es los eventos y la hinchada. Tatiana, bienvenida a Pasión Tricolor, ¿cómo andás? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Todo tranqui, acá contento por el básquetbol ayer. Y bueno, y festejando en este mayo Tricolor. Muy lindo lo que se está viendo en el básquet. Tengo la suerte de seguir el básquet nacional de hace mucho tiempo. Bueno, de conocer al gallo, haberlo visto, la verdad. La época en la que peleaba con un tenedor, pobre gallo, que siempre vio lo mejor por nacional. Y bueno, la verdad me pone muy contenta que le esté tocando este momento de disfrute también. Que bueno, no sé si lo está disfrutando mucho, porque los nervios, la tensión y todo, y el laburo es muy grande. Pero nada, hay que disfrutarlo y valorarlo también. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, y un mayo Tricolor que como hace muchísimos años se festeja con diferentes actividades y entre ellas está la fiesta del hincha. Tatiana, que vuelve a repetirse en el Gran Parque Central el próximo domingo 21 de mayo. Dos y media abren las puertas del parque. Ya están a la venta para socios y público general las entradas en la etiquetera de nacional, nacional.uy, con varios artistas ya confirmados y varias atracciones que como siempre va a tener la fiesta del hincha. Sí, sí, ya tenemos varios artistas confirmados para participar. Este año quisimos como que innovar un poco lo que se venía haciendo también, agregar algunas cosas nuevas, pero bueno, también repitiendo algunas que año a año se vienen dando y que rinden, como son los juegos inflables para los niños, digamos. Y que solo están de las diferentes áreas del club, que la idea es que todas puedan participar. También van a haber algunos lugares para los sponsors que proponen algunos juegos y premios. Y bueno, después también la parte central, como que es la parte artística, digamos. Ya tenemos confirmados a Ceballos, por ejemplo, que lo venía pidiendo la gente de hacía bastante tiempo. Es un artista que está sonando mucho hoy, está muy identificado con Nacional. Es que si ustedes lo siguen en redes pueden ver que constantemente está subiendo cosas del club. Siempre anda con alguna pincha del bolso también. Y bueno, está sonando, la verdad, fuera de las fronteras también muy fuerte. Viene a hacer una gira por Europa, en Argentina. Y nos pareció que estaba bueno también para dar ahí un saltito también de calidad en el escenario con la presencia de él. Este, va a estar también Gerardo Nieto. Este, bueno, un clásico ya que es la Murga, la Murga del Parque. Que año a año, creo que es el único espectáculo que ha estado presente todos los años en el mayo tricolor. Y bueno, es el que vuelve a repetir. Este, va a estar un grupo de chicos que hacen rap, freestyle, trap, en la previa, digamos, de lo que es Ceballos. Este, y nada, después, bueno, con algún homenaje también. Este, que este año el homenaje se va a dar a Jorge Sería, un campeón del mundo. Que, bueno, creo que los homenajes hay que hacerlo para que, la verdad, esa gente que se merece un reconocimiento de la institución lo pueda disfrutar. Así que, bueno, en esta oportunidad le va a tocar a Jorge. Y nada, bueno, después, este, un montón de cosas para que la gente pueda ir a pasar una linda tarde en familia y entre todos los tricolores juntos. Sí, siempre destacá que siempre hay también un rincón donde hay juegos para niños, ¿no? Este, para que vaya toda la familia. A ver, menores hasta 11 años incluidos gratis. Y, bueno, siempre es un evento el Mayo Tricolor, la fiesta del hincha, para la familia, ¿no? Por eso hay actividades para niños también, diferentes stands también, con juegos, con los sponsors del club que ponen diferentes stands para que también la gente se divierta. Y hay oportunidades para los emprendedores, ¿no? Para alguien que esté iniciando, bueno, su propio negocio, Tato, de que pueda mandar un mail y estar, salvo que este año no es ni de gastronomía ni de vidas alcohólicas. Ahí va, exactamente. Sí, porque nos llegaron algunos mails planteando, bueno, gente que a veces dice que está muy en buen tema de las cervezas artesanales. Y, bueno, la parte de la gastronomía, nosotros por contrato no podemos ahora aceptar emprendimiento de este estilo. Estamos con la idea de un proyecto de hacer alguna feria de emprendedores también en algún día, en una fecha concreta en el parque, que ahí va a ser un poco más amplio. Pero en esta oportunidad, aparte hicimos un acuerdo con el concesionario que está trabajando con los puestos nuevos de comida, que todos tienen arreglados que están en el parque, que está todo arreglado, lo que es la parte de gastronomía y el restaurante que se viene también, que está quedando muy lindo. Hicimos un acuerdo con ellos que va a haber un descuento importante, digamos, en los precios que ellos manejan los días de partido. Le explicamos que esto es una fiesta popular, que la idea es que se pueda acercar toda la familia, pasar un día en el parque, donde comes, cuando vas un partido, dos horas, que después te volvés y estás acá a ir a pasar el día. El horario también, que comienza el mediodía, se presta para que la gente coma ahí. Entonces, bueno, ellos tuvieron un buen gesto también de bajar en un porcentaje considerable los precios, digamos. Y, bueno, van a tener una variedad bastante grande también de oferta gastronómica, para que la gente pueda ir a almorzar también en familia al parque. Tatu, ¿está confirmado Martín Quiroga o no para este Mayo Tricolor? Porque es uno de los artistas que más... No, no, al momento no está confirmado. Él ya ha estado varias veces, a mí personalmente, la verdad que es un artista que me parece que le ha aportado mucho de Mayo Tricolor y tiene mucha gente que lo sigue y que le encanta. Para esta oportunidad, bueno, por eso que les comentaba de que estamos intentando renovar un poco también, de no repetir y hacer siempre lo mismo. Pero, ¿está tu tema de elección o el tema de dinero? No, 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 no es un tema económico. La verdad que con él nunca tuvimos problemas por ese lado, sinceramente. Pero, bueno, nada, un poco la postura de cambiar un poco, de renovar lo que hacemos siempre, digamos. Este, el Mayo Tricolor, lo que nos había pasado los últimos años prepandemia, que bueno, hubo un año que no lo hicimos incluso antes de la pandemia, es como que un poco se había vuelto repetitivo, por decirlo de alguna manera, y la gente estaba buscando como un poco cosas nuevas. Este, y bueno, la idea un poco este año es variar por eso, nada más que por eso, pero es cierto que hay mucha gente que lo pide a Martín Quiroga, ya te digo, yo soy una de ellas. Pero bueno, fue una decisión que se tomó de renovar lo que es la propuesta, digamos, del escenario y obviamente que las horas no son infinitas, entonces, bueno, si quiere traer artistas nuevos, alguno tiene que bajar y tiene que ceder el lugar para algún otro, pero no quita que en las próximas ediciones, obviamente, que nuevamente va a estar en algún momento con nosotros. Tatu, a ver, uno de los puntos altos en otros mayos tricolor era el partido de los hinchas en la cancha del parque. Ahora justo no hay partidos, no se tramitó como para poder volver a ese partido de los hinchas en la cancha del parque. El tema de la cancha del parque es que ahora lo que estamos jugando Copa Libertadores realmente se está tratando de cuidar mucho, bueno, esos partidos de hinchas generaban, la verdad, mucho tráfico de gente en la cancha. El 7 de junio. Sí, el 7 de junio. Tenemos un partido de Copa importante y bueno, se está queriendo cuidar lo más posible la cancha y entiendo también a la gente que está día a día ahí peleándola para que el paso esté precioso y de la mejor manera y que bueno, a veces nos piden que entre todos colaboremos para cuidarla. Lo que sí vamos a hacer es hacer un sorteo entre los hinchas que vayan y que asistan a el mayo tricolor para jugar un partido en los céspedes. Ah, en los céspedes. Ahí va, antes de eso, que les digo, que queremos cuidar la cancha del parque que la verdad que está precioso y se lo cuida al máximo. Este, nada, la idea es hacer un sorteo entre todos los que participan en el mayo tricolor y bueno, que sea la gente sorteada para poder ir a jugar un partido en los céspedes que también está muy lindo, está bueno en nuestra casa y también que lo puedan conocer porque el parque somos muchos los que vamos siempre, pero la verdad que los céspedes es como que no, no, no. Acá hay amalí. No todos los hinchas, sí, no todos los hinchas tienen la posibilidad de ir, de verlo, de conocerlo y está realmente precioso, realmente los céspedes están hermosos y bueno, que puedan ir a conocer las instalaciones nuevas y jugar un partido, hay una linda tarde. ¿Este sorteo cuándo se va a hacer? Se va a hacer en el mismo mayo original. Bien, bien, bien. Después lo vamos a estar anunciando en las redes sociales y me parece que está bueno y que vale la pena intentar tener esa posibilidad porque es algo que no se da nunca tampoco de tener la posibilidad de jugar un partido en nuestra ciudad deportiva. La verdad que las canchas están muy lindas, todas las instalaciones están espectaculares, así que bueno, para los bolsos que les toque va a ser una experiencia inolvidable sin duda. Sí, sí, sin duda. ¿Tatu, también va a estar la posibilidad de recorrer los vestuarios y todo esto que también se hace habitualmente o cómo viene de esa mano? No, lo que vamos a habilitar esta vez es la parte de la delgado baja que el año pasado ya ha estado cerrada para que la gente pueda acercarse a sacarse una foto con la estatua de Barbel y bueno, estará ahí más cerca también de la estatua de Prudencio Reyes. Vamos a estar habilitada esa plaza de comidas y ese sector ahí de la parte baja, pero la zona de vestuarios no porque estamos terminando lo que es el Paseo del Parque. Claro, es verdad. Estamos ultimando los detalles y no quiero adelantar fechas, pero en muy poquito tiempo vamos a estar lanzando y vamos a estar inaugurando lo que es el Paseo del Parque. Bueno, como tenemos algunas cositas para terminar, detalles que estarán prontos más o menos en unos 15 días. Tampoco queríamos que se superpreciera una cosa con otra, mostrar algo que no estuviera finalizado del todo, que quedara por la mitad, como me parece que no estaba bueno. Bueno, entonces nada, para salir con todo, con el Paseo del Parque un par de semanas después del mayo, ya con todo terminado, que está quedando muy lindo y bueno, es un esfuerzo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo también por que salga, en conjunto con la gente de la Comisión de Historia y bueno, se armó un grupito ahí que estamos con el tema del paseo. Está quedando hermoso, vamos a tener la posibilidad de contarle nuestra historia a los turistas, a la gente que viene del exterior, del interior del país, gente que a veces se acerca hoy en día al parque y uno no tiene mucha cosa para hacer. Ahora sí lo vamos a poder hacer y también es un proyecto que está encaminado, ya hay por salir. Bueno, está muy bueno. Bueno, Tatu, la verdad que queríamos hablar contigo para palpitar el Mayo Tricolor, que es uno de los puntos altos, ni que hablar del encuentro de la hinchada para festejar los 124 años del decano de fútbol uruguayo. Esto empieza a 12 y media, ¿hasta qué hora va el Mayo Tricolor del 21? Y bueno, las actividades, lo que son, por ejemplo, la zona de los emprendedores, actividades de sponsor, las distintas áreas del club, está terminando sobre 17.30 y la actividad en el escenario termina aproximadamente a las 18 horas. Bien, así que ahí tempranito, 12 y media, para disfrutar en familia, recorrer los stands, bueno, los diferentes juegos que van a ver, en fin, y recorrer también el parque, y bueno, y estar en familia ahí, compartiéndose el sentimiento por nacional sobre todo. En este caso, Tatu, todo lo recaudado para el Mayo Tricolor, va para las zonas del Gran Parque Central. Sí, vamos a tener, bueno, una parte de lo recaudado va a ir para lo que falta terminar, digamos, del paseo del Parque Central, del paseo del parque, que la edición pasada también pasó lo mismo. Después, otro porcentaje va para las actividades que se están haciendo de Fundación Nacional, que como ustedes sabrán, y también han difundido, estamos haciendo un trabajo muy fuerte, sobre todo lo que es el intercambio con el barrio en los Céspedes, que es un barrio de contexto sumamente crítico, y venimos trabajando con instituciones de alrededor, escuelas, liceos, y bueno, tenemos también una UTU dentro de los Céspedes, que la verdad es un proyecto espectacular, y que hoy vemos que realmente le estamos cambiando la vida a un montón de chiquitines que están yendo ahí a la UTU, donde, bueno, pueden estudiar, donde también pasar un lindo rato entre amigos, entre compañeros, donde tienen mucha contención, donde tienen también un plato de comida, que capaz que para un montón de gente es algo normal, pero para otra no, o sabemos que no es fácil para muchas familias el tema de la alimentación de sus hijos, y bueno, ahí le damos también un apoyo en ese sentido a la UTU. Es un proyecto que está muy bueno, tenemos budistas que incluso han empezado, después de que se están por recibir o terminar, digamos, lo que es los tres años de ciclo básico, han empezado a trabajar en los Céspedes, ya tenemos dos chicos que están trabajando en Nacional a partir de ahí, de la UTU, y bueno, otro porcentaje va a ir para ahí también. Bueno, bien, ahí siempre colaborando el Mayo Tricolor con diferentes causas también, así que vamos arriba. Bueno, Tatu, igual seguramente más cerca del fin de vamos a tener un nuevo contacto, a ver para cómo viene y seguir dándole para adelante a la fiesta del hincha, que es un ícono y bueno, y nos sentimos muy identificados siempre con este tipo de fiestas que son importantes para seguir uniendo a la hinchada más fiel y seguidora. Te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones como siempre en tu nombre a todos los que están metiendo mucho el laburo honorario para que salga todo bien en este día, así que vamos arriba. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión que siempre le dan a este evento y el apoyo de siempre, Javi, vos que estuviste desde el principio también en la vuelta, así que nada, agradecerle también a los compañeros que, como decís vos, la verdad que organizar un evento así, estas características, también ha pasado que tuvimos más de 10.000 personas, lleva mucho tiempo de trabajo y toda gente que labura de manera honoraria, y la verdad que generalmente sale todo muy bien y muy lindo por el esfuerzo de estas personas, que son todos socios y hinchas nacional. Y bueno, también agradecerle a la gente que siempre está firme acompañando este evento, esta actividad, pasar una tarde en familia, todos los bolsos juntos, sin distinción de tribunas ni nada, es donde el día que nos juntamos y nos unimos todos por nacional, y bueno, después que vayan también a colaborar con estas lindas causas también con las que se va a colaborar en este evento. Vamos arriba, está tú, beso grande, arriba el bolso, eh. Chau, chau, arriba. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor.